Hola amiguitos, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar acerca de la Constitución Política? El día de hoy conoceremos más sobre ella. La Constitución es la ley más importante que se ha escrito en nuestro país. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza, en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, y entró en vigor en mayo de ese mismo año. ¿Y cómo nombra a nuestro país la Constitución? Como Estados Unidos Mexicanos y México. En ella se establece que México es un pueblo libre y puede decidir su forma de gobernarse, y por eso se dice que es un pueblo soberano o que tiene soberanía. Pero, ¿qué es el pueblo? El pueblo lo formamos todos los que nacimos en el territorio mexicano, o los hijos de los mexicanos que nacieron fuera de México. Pues la Constitución dice que, si naciste en otro país, pero eres hijo de padre o madre mexicano, entonces también lo eres. ¿Y qué más menciona o establece la Constitución? Ah, pues nos explica cómo organizarnos, las reglas que debemos seguir y cómo convivir en nuestro territorio. Ayuda a encontrar solución a problemas y establece la manera en que debe funcionar nuestro gobierno. Establece los derechos humanos y las garantías para su protección. Pues en México se respetan todos los derechos humanos de las personas, sin importar si nacieron dentro o fuera del territorio nacional. También menciona la Constitución que México es una nación pluricultural, es decir, una nación formada por muchas culturas. Y que se debe proteger las lenguas, las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo las carencias y rezagos que la afectan. ¿Se dan cuenta lo importante que es conocer la Constitución? Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!